¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar fácilmente Cómo poder eliminar nuestros usuarios que ya no usamos en nuestra consola Playstation 5 Porque como muchos saben, hay gente que pues tiene demasiados usuarios introducidos en su Playstation 5 Y pues a lo mejor le molesta, yo solamente tengo 3 Aunque el preferible principal es este que ven aquí, el que tiene el Playstation Plus Y nosotros pues si queremos eliminarlo, vemos que desde esta pantalla, desde abajo del panel Pues no nos deja, solamente nos deja cambiar el estado offline para mostrarse ocupado y esas cosas Y hay que hacer una aclaración antes Hay gente que cree que esto elimina totalmente la cuenta de todo el servicio de Playstation Network Y no, lo que vamos a hacer solamente es eliminar el usuario de la consola En realidad, la cuenta va a seguir existiendo Así que bueno, vamos a eliminar solamente los usuarios Para eso nos vamos a la tuerquita de los ajustes en nuestra Playstation 5 Arriba a la derecha Y nos vamos a ir a los usuarios y cuentas Aquí van a ver chicos, una opción bastante fácil Más sencilla que en Playstation 4 Y es que vamos a ir hasta abajo A la última opción de eliminar usuarios Más fácil imposible Y aquí chicos, tenemos que darle a el usuario que queremos eliminar Yo por ejemplo, quiero eliminar este Y aquí me dice Si eliminas a este usuario Se eliminará también de tu Playstation 5 Todos sus datos, capturas de pantalla y videoclips guardados Entonces chicos, antes de borrarlo Miren bien si este usuario no tiene alguna partida que sea importante para ustedes Porque también las capturas de pantalla Los videoclips de los videojuegos que hayan capturado Se van a borrar Entonces pueden hacer antes de una copia de seguridad A través de un pendrive Antes de borrar la cuenta Por eso les digo que se aseguren bien Entonces una vez que ya están seguros De que no hay nada De que no tiene absolutamente nada ese cuenta de su usuario Entonces le dan así Fácilmente Y se eliminará la cuenta ¿Vale chicos? Así, tal cual Y así de fácil es amiguitos Entonces espero que les haya servido Si es así, por favor Me gustaría que dejes tu pedazo de like Que eso apoya bastante el canal Me motiva a seguir trayendo videos como este de Playstation Y bueno, si eres nuevo Pues suscríbete Para más, activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Y de Playstation Y bueno, espero que te haya servido Un abrazo, nos vemos Hasta la próxima Chau chau Chau